Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a otro video para mi canal Voy a abrir, acá están las cajas, no sé si las logren ver Voy a abrir algunos productos que están llegando Sebastiano, tengo mi carro, ah, pero antes de eso Quiero que vean algo Miren, chicos Cuidado, miren todos los paquetes que hemos estado entregando Cuidado, gato, pantera, kiki, salga Miren las boletas que hemos estado enviando a provincia Solo estamos contando a provincia, porque en Lima obviamente entregamos más Y ellos ya vienen a recogerlo, así que no es necesario hacer envíos Pero miren, de lo que va el año, todas estas boletas van Acá son, aquí si mal no me parece, hay más de 250 creo, no lo sé Pero, para que vean, de los que entregamos Obviamente hay datos, así que no lo muestro Quería mostrarles un poco para que vean las boletas que enviamos Por Shalom o Marvisur o cualquier otra empresa Espera para que lo vean, no, estas es las que tengo aquí Pero tengo otras Que yo digo que es de este año No sé si estará contado con este mes, no lo sé Lo que pasa es que manda a veces alguien para que los envíe Así que, pero trate de guardarlos como algún tipo de sustento, ¿no? Pero en realidad tenemos así Ustedes han tenido 100.000 soles en la mano En billetes de cine es algo así, ¿verdad? Ya, tenemos algo así Vamos a abrir para que vean que está llegando, chicos Les estoy mostrando para que ustedes también vean, ¿no? Que entregamos Lima, provincia, etcétera Y totalmente seguro American Curie, la mejor curie del Perú No hay otra Sordita Listo, comenzamos, chicos Voy a abrir para que vean que está llegando Estados Unidos al Perú ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Alguien va a hacer un arco o qué carajo? No, miren Hay algunos, por decir, piezas Algún repuesto de algún carro que capaz en el Perú no haya o esté muy caro Así que lo importamos para algunos clientes O los clientes mismos compran Porque a veces sale más barato Por ejemplo, lo que sale barato algunas veces es el logo de la marca A mí algunas veces me robaron el logo de una marca de carro Así que a veces aquí están caros Yo pensé que estaban 10, 15 soles, ¿no? Están 300, 400, depende de la marca Así que, cuidadito con eso Vamos a dejar esto aquí Voy a abrir primero, creo, esto Pero no sé si puede abrirlo Porque es Han visto el parachoque de los carros, ¿verdad? Creo que esto es para un Nissan o para un Toyota Pero no sé si lo abra Y se abra como, no sé qué Así que voy a abrir un poquito Para que vean Cuidado, partera Yo no sé por qué te pones acá, hija Sabes que no hay espacio acá Estamos Y los dos estamos gordos Así que no sé Vamos a abrir por este lado Vamos a abrir por este Mucho cuidado con esto, chicos No hagan esto en casa No hagan esto en casa Sin la supervisión de un experto O sea, yo Voy a sacar mi marca de cuchillas, creo Vale, ¿qué es esto? Vale, ok ¿Qué tenemos acá? Una anaconda, ¿no? Por suerte no me sacan clips Porque a veces digo cosas que lo sacan fuera de... Texto Vale Esto es para el parachoque que va, bueno En la parte de abajo, etcétera Que a veces son difíciles conseguir Ya no lo voy a abrir más, de verdad Porque si no, no sé cómo lo voy a guardar Pero están viendo ahí Oye, esto está bien Ah, mire Tiene una cuenta en Instagram Se llama Magic Drive Drift Con Aerodermic Ok Material muy bueno Buena calidad No sé cuánto esté aquí esto Pero no es verdad Creo yo Hay que tener cuidado con la cámara Porque yo no quiero grabar otra vez Lo dejamos aquí un momento Ahora vamos a abrir estas cajas ¿Qué son estas cajas, Sebastián? Ahorita lo oímos Queremos la Champions Vamos por la Champions Chicos Movió la cámara la Pantera, ¿no? Ojalá que no Porque así no voy a tener que grabar de nuevo Vale Ah, miren Lo voy a acercar para que lo vean mejor Porque a veces capaz no se vea de lejos Ahí se logra ver Creo que sí, ¿no? Ahí, perdón Ahí Ya tenemos aquí Son materiales para O componentes para vehículos Ahí dice cómo va Bueno, el que los compra ya sabe cómo usarlos Así que Supongo Ah, también hay un farol aquí me parece Son dos faroles Pero está bien Vamos a guardarlo Listo Perfecto Esto lo dejamos acá Vamos a abrir esta otra caja ¿Vale? Vamos a abrirla Vamos a abrirla Por aquí Por acá Listo Ah, mira Hay algunos chicos que les gusta reventar esto, ¿no? Pero este, ¿cómo lo haría? Porque este es grandote Ok Hay varios Uh Miren Les voy a decir algo, chicos Algo que es verdad ¿Se acuerdan de mi camioneta? Hyundai Un salvaje Me había chocado en la parte delantera Fue en la luz diurna ¿Saben a cuánto me cotizó este? La misma casa Porque fui a la casa Siempre de su mantenimiento Todo hice en la misma casa Pero en realidad era un rayón Pero me dijeron que lo pueden cambiar completo Y que por el otro rayón que tenía Porque ya saben que te cobran por partes Pero en fin Solo el farol Solo ese farol pequeño Porque ni siquiera era el grande Porque si hubiese sido el grande Me demayo seguramente Pero solo el farol pequeño Ese que prende sus luces amarillas diurnas Si no que mi camioneta era del año No sé si será por eso Solo el farol pequeño que estaba acá Era como 1300 Soles no Dólares Y los rayones que tuvo abajo Que ni siquiera se veía muy bien Pero bueno Total me salió como 9800 soles Y como yo tengo un seguro Tenía que pagar como 1900 dólares 1900 Casi 2000 soles Perdón Y o sea Para lo que tuve no era nada O sea Pero para que vean que tan caro es Y no les estoy mintiendo Creo que el que tiene carro Me va a entender Ah miren Ah miren Bueno Miren Porque alguno me dice No puede importar algo Pero si se rompe Se malogra Oye Ha llegado esto Con esta protección Y esta caja Y tú lo que vas a tener Un televisor Que viene súper seguro Crees que se va a malograr Por Dios No exagerio Vamos a ver Si están todos bien Si están bien No hay rayaduras Ah miren Que acá tenemos la otra parte Joder Acá tenemos la otra parte O sea Para que le dé la vuelta Ok Por si tienes tu carro Y no encuentras algún componente Y la casa te lo vende A 10 mil más De lo que cuesta Entonces American Cooler Es tu solución Todo está sano Ya lo estoy verificando ahorita Así que está todo perfecto Vamos a volar Bueno chicos Ustedes también pueden importar De China y Estados Unidos Cualquier producto También pueden importar Como les dije Estos productos Que son para carro No tengo mi carro Y la marca O la empresa Donde la estoy comprando No tiene el producto Lo puedo importar yo Buscándolo Creo que si se puede Porque siempre hay algo Si lo que es un poquito complicado Es cuando tu carro Es del año Allí quizás un poquito Pero Si ya tu carro Tiene más de 2 años O un año Créeme que vas a encontrar De todo O vas a encontrar Réplica de ese producto Pero créeme Que esa réplica De ese producto Es igual a la original Créeme De verdad Te lo digo por experiencia Chicos Nos vemos en un próximo video Así que ya saben Cualquier duda Consulta que tengan Me escriben por acá Abajo Vamos por la Champions Chicos Vamos por Vamos por Twitch También chicos Nos vemos en un próximo video Así que gracias Por estar ahí Nuevamente Ahí los vidrios